¿Qué onda carnal? ¿Y aquí el show? Mira la anda super botuda la comadre ¿Ya lista para dónde? Para ir a ver a Fidardo Tix A la bestia Vamos a ir al Taco Fest Yo también compa, ya ando bien botudote Mira, algo bien ella, aquí mira con el sombrero bien achelinado Pero mira guach, aquí está el compa Tole Y le trago un sombrero aquí al compa, mira ¡Qué placoso se ve la neta! Solo a nosotros se nos ocurre Venirnos a esta hora, mira guach en el tránsito Hey compas, estamos viendo toda la gente que hay en el café No mames pues, hay una pinche pilota, hombre Traigo las pilas bien puestas Basta ruena de estelada Rápida en corazón Y un inocente Me acompañan y me dan cariño También me compasen en la madrugada Miren cómo les pararon Le dieron No hay que al contrario Mejores tobollas se fueron por Chévez Míralos, miren los hijos de los hombres Y me van a traer un chocolate Y hay comida y hay bebida Ábrele we Sale, mire, para que no se agüite aquí la morrita esta Hasta que por fin logramos estacionar la Blancanieves, compa Después de dos horas ¿Dónde está mi gente de México? Grito No manches Houston A ver ese grito, grito, grito ¡Suscríbete al canal! El tren no iba a durar la reacción El tren no era de tu sueño, mi amor El tren no iba a durar la reacción Para que haga la vela de la avenida va a venir por sus tacos Pues si, hay que probarlos, ¿no? Como pueden ver, compa, hay un chico de puestos de tacos Y luego voy a aquel lado y más Así nomás, compa ¿Qué, hijo? ¿Qué llena el que es? ¡Mama, te voy a comer! ¡Me sale madre! Que no me den los del compa Tole Y los míos, ¡ay! La neta, compa, juega porque mañana hay un chico de gente Que tiene que trabajar el lunes La merga, aquí va a llover Y luego, carnal, ¿qué sigue de aquí? Ya fue, fuga para el canton, a descansar A descansar, compa A descansar, compa, porque después de los tacos Nos tuvimos que venir para acá, así que andamos un poquillo cansadones Sí, a dormir, a dormir A dormir, hombre Así que ya fuga por la Blancanilla, es mi pa Está un poquito retirada, tuvimos que dejar retirada Porque había un chingo de tráfico Entonces, tenemos que caminar Ahí nos vemos en la siguiente, compa ¡Chau!